No solo eso, todo lo ha tirado Gigi y esto no nos ha echado a nosotros las culpas Y básicamente aquí lo que tengo es maquillaje También tengo los cajones Voy a traer la cámara para que lo veáis tal cual Que no está muy desordenadísimo Se queda de pie Es este jabón que es como jamón de la abuela Yo a su orden es Me dañado el antes y el después Me dañado el antes Me dañado el antes Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Realmente da igual que sea 17 de abril Da igual que sea viernes, da igual todo Porque estamos preparados para un día más Fin de semana o no fin de semana Encerrados dentro de casa Y en Estados Unidos cada estado está haciendo un poco lo que quiere Aunque sí que hay estados que se están Uniendo a los estados vecinos Por ejemplo creo que California, Aragón y Washington En Estados Unidos como para mantener La costa oeste un poco Gigi que busca Que busca Ya está, venga Que nada, que hoy me he levantado y os he preguntado por Instagram Porque la verdad es que ya no sé qué grabar vídeos O sea, es verdad que muchas veces que os gustan Los vlogs tal cual Míos en mi casa Pero a mí a la vez como que me agobia Yo creo que toda la gente que está creando contenido O está viviendo lo mismo Porque lo veo en otras youtubers Que al final piensan Estará aburriendo O sea, interesará No sé Yo hoy tenía el plan de Os acordáis en los vídeos antiguos A ver, voy a quitar esto de aquí Porque le va a dar Gigi Me va a tirar la cámara Os acordáis antes de la cuarentena Que los viernes era mi día de limpieza Y ahora la verdad es que este día Pues ha Pues lo que digo Como todos los días son un poco iguales Los planes van un poco también sobre la marcha Pero esta semana justo sí que se me ha acumulado bastante el tema limpieza Sobre todo en el baño Lo tengo bastante desordenado Llevo tiempo queriendo limpiar No solo lo de fuera Sino también lo de los armarios Vamos, lo de dentro Así que os voy a preguntar por Instagram Porque lo quiero hacer para el fin de semana Yo estar tranquila mentalmente con eso Os pregunté por Instagram Y me dijisteis que sí Que os interesa Que lo grabe Y esa va a ser mi mañana Se me ha hecho bastante tarde Porque desayuné Estuve contestando comentarios al vídeo de YouTube Porque hoy es viernes Y los viernes ahora hay vídeo Así que estuve contestando comentarios Estuve también un rato por Instagram Que hace como siete siglos que no estoy por ahí Y que más he hecho He desayunado He hablado con mis padres Luego ya me he vestido Que me he puesto muy de andar por casa Me he puesto esta camiseta Sujetador deportivo Y pantalón de chándal Y nada Ahora ya sé que me voy a poner con el baño Y ya está No me voy a enrollar más Vamos a ver cómo lo tenemos Y no me juzguéis por esto Os prometo que es que Lo he ido dejando, dejando, dejando Y se me ha hecho una bola Gigi ¿Vienes tú a ayudar? ¿Vienes? ¿O no viene? Venga, vamos Mirad Este es mi outfit del día Pantalón de chándal Zapatillas de andar por casa Camiseta de mamá corta Y luego aquí tengo cosas desastres Y tengo ropa que colocar Y aquí tengo las bolsas que compré En el vlog anterior Que me llegaron ayer O sea, es que ha sido Y las he abierto esta mañana Para enseñárselas a mi madre Aquí también tengo un poco desastres La esterilla también la tengo por ahí De anoche Que hice deporte más tarde Y el salón Pues bueno, un poco Y esto, esto lo ha tirado Gigi Y esto no nos eché a nosotros las culpas Aquí todavía tengo que hacer la cama Y en el baño Así está la situación Y bueno, mi plan era Ordenar también este armario Que no está muy desordenadísimo Creo que hay cosas que no necesito También tengo los cajones Que es donde guardo maquillaje Y los tengo un poco sucios ya Aquí son cosas de pau Y aquí son cosas como random Aquí tengo todo lo que uso más a diario Como limpiadores de cara Desodorante Aquí tengo esto de las uñas Que me las estuve haciendo el otro día Las que ya me habéis visto limpiar Y habéis visto mi rutina de limpieza Que hice una general de toda la casa Otra de la cocina A mí siempre me gusta Limpiar y ordenar Y organizar las cosas Quitándolo todo Y una vez que lo tengo todo vacío Limpiarlo Y empezar a colocar Y así veo las cosas que realmente uso Las cosas que uso menos Y las cosas que me están estorbando Y ocupando espacio Acabo de afiar todo esto Y en esta parte de aquí abajo Lo que guardo Bueno, si lo tengo bastante desastre Voy a traer la cámara Para que lo veáis tal cual Mirad, así es como lo tengo ahora mismo Este cubo Es el de la limpieza Y lo tengo así Porque no me coge de otra manera Como veis Y como esto es hueco para arriba Lo tengo así metido Aquí tengo todos los productos de limpieza Del baño Y de toda la casa A la hora del pelo Que me compré Antes de la cuarentena Esto os dije también Que habíamos comprado un secador Porque el que teníamos estaba fatal Las bolsas de aseo Aquí tengo el secador Y la plancha Y aquí como cosas extra Se doy sacarlo todo Pero justo y abierto Para sacarlo de la limpieza Lo que todavía me falta Por vaciar Es esta parte de aquí Pero bueno Voy a limpiar esta El váter y la ducha Que es como lo más Lo que más es de fuera Y una vez que tengo Lo de fuera limpio Saco cosas Para que más o menos Sucien más Pues de pelo De polvo De cosas que haya Y luego si acaso Dentro de terminar Le doy otro limpión rápido Y listo Normalmente para el baño Lo que utilizo es Esto es un producto de baño normal Y luego este Que sí que es más fuerte Que es para la ducha Como los restos de jabón Y todas las manchas de agua El Mr. Clean este Del dos limpio Me hace mucha gracia Porque siempre me hace pensar En España Esto no es algo como Muy de los 90 Pues pienso yo Que es muy de los 90 Porque he crecido con él No lo sé Esta es otra cosa Que tengo en mi Kit de limpiadora El relleno Para el jabón de manos Que me gusta Luego tengo Estotar cepillito Este lo uso para la ducha Y como para raspar bien La superficie Porque yo creo que Con el trapo Pues obviamente no se va todo Con este cepillito Limpiar manchas En vaquero Y en ropa Y así Te pongo jabón Que jabón No lo tengo aquí Lo tengo aquí creo Es este jabón Que es como jabón De la abuela Y la última cosa Que me queda Es limpiar cristales De toda la vida del señor Que falta de hace Este cristal Y ya está Y este es el cubo Que uso Básicamente para limpiar El polvo Un trapo para el baño Y otro para el polvo Y yo no limpio El polvo Con trapo seco El único trapo seco Que uso Es este Que lo hice A raíz de una sábana O de una funda De cojín Para los cristales Polvo Incluso los cristales La primera pasada Le doy con agua El jabón Siempre Me parece que limpia más No levanta tanto polvo Y dicho esto Que no sé si interesa O si no interesa Pero yo lo cuento Yo pienso cuando hago Este tipo de vídeos Que es absurdo Contar estas cosas Pero luego me veo A mi misma Viendo este tipo de vídeos Y por alguna razón Me interesan Pero no sé Dejadme en los comentarios Si a vosotros también os interesa O si parece que todo esto sobra Primero le doy con un trocito De papel higiénico Para quitar Sobre todo los pelos Me parece súper asqueroso Los pelos empiezan a pegar Al trapo Tampoco me trancan la pila Y ahora ya sí Le pongo producto Pongo un poco de agua caliente Y empiezo a ranzar Pongo el trapo Quito todo el producto Hasta que no queda Nada Ni de producto Ni de pelillo Ni de polvo Ni de nada No sé a vosotros Pero a mí Una de las cosas Que me encanta Que se limpia en el baño Y que más se me ensucia Es el cristal Debajo de la pila Ya veis que no tengo Mucha sociedad Lo único que tengo Son restos De algún productillo O algún pelo Típico polvillo Bastante limpio Hasta que salgo el trapo Y lo veo así Pero vamos No está muy mal Esto aquí Así me quito Esta bolsa La bolsa de en medio Siempre dejo Un mini espacio Aquí Y ahí guardo Las bolsas de acero Cuando reno el baño Obviamente Aprovecho para hacer Este tipo de rellenos Me dejo este bote preparado Así en el día a día No tengo que decir Leche Me he quedado sin esto Tengo que rellenarlo Hasta dentro No muy poco Porque nos lavamos Las manos Cada dos por tres Y listo Ahora voy a poner Con esta parte de aquí Y también la que no se ve Y básicamente aquí Lo que tengo es Maquillaje Algodones De usar y tirar Cacito de aquí arriba Tengo pintaguñas Y luego tengo Este difusor Que está No le queda nada Pero me parece mono El bote No sé si comprar un refil O algo Y rellenarlo también En esta colonia Sí que os les enseñé Los regalos de navidad Porque me he agregado Mi hermano La que más me pongo Ahora mismo Acabo de salir del baño Ya son las dos de la tarde Y vamos a comer más tarde Porque Pau Ha tenido reuniones Hasta más tarde Y también porque yo empecé A reorganizar el baño Más tarde Si paras al final Eso es como No hacer nada Quería que me cundiese esta mañana No sabíamos qué comer Porque conforme va pasando la semana Supongo que a vosotros También os pasarán Se van acabando las cosas Nosotros vamos a la compra El fin de semana Y es como Lo rico sobre todo Lo que más apetece Se va gastando al principio Teníamos espárragos Esa es otra Siento que siempre comemos espárragos En los vídeos Y pues ha coincidido No sé Ya hemos dicho Gastamos los espárragos Y a quinoa Que por cierto Esto no lo enseñé Para que no se me olvide Las instrucciones Lo que hago es recortarlo Y pegarlo con celo aquí Y así no se me olvida Porque pues uno es Con el doble de agua Otro es con menos agua Otro lo que sea Pego ahí Y así no se me olvida Y vamos a hacer un bol Con quinoa Espinaca Garbanzos No sé qué más cosas Una de vosotras Hace mucho tiempo Yo todavía vivía en Chicago Me dijo Que cocinase la quinoa Con caldo Y lo hago con eso Pongo dos capas De verdura Y luego pongo A ver Es que esto está hasta los filos Me va a derramar seguro Ah no Esto lo tengo que lavar Que desastre Estoy intentando ir rápido Y no me estoy concentrando A ver Lago con un cap de quinoa Mirad así ha quedado el bol Lleva quinoa ahí debajo Lleva garbanzos Los pezárragos Que os he enseñado antes Pimiento del piquillo Queso cottage Y un huevo en micro Literal lo que había En la nevera Y ya está Esto es lo que vamos a comer ¿Veis? Ahí está la quinoa al fondo Está buenísimo Y de postre Voy a tomar Esta esquinilla de bizcocho Que lo hice el martes Y mirad lo que queda La hemos arrasado Y ahora con mojete Buenísimo Si queréis la receta Está hace un par de vídeos atrás Ya hemos terminado con el café Hemos estado hablando Con la madre de Pau Y les prometo Que es que para mí Estos son los mejores momentos Del día Cuando No sé Los contactos con España Y saber que están todos bien Y reírnos Me encantan Me dan una tranquilidad Increíble Y nada La comida estaba súper rica Ha merecido la pena Y me parece que lleva proteína Grasa Hidratos Lleva de todo Así que súper bien Y ya está También me he comido Lo que habéis visto El trocito de bizcocho He puesto la vajilla Mientras hacíamos el café Ahí tengo que me ha sobrado Quinoa y espárrago Y creo que voy a poner La masa de la pizza Y como ya sabéis Se nos hace La tanda Siempre haciendo la masa de la pizza Entonces el viernes pasado La hice justo después de comer Y estuvo una hora decente Y hoy creo que voy a hacer lo mismo De vuelta en el cuarto de baño No olvidéis que aquí teníamos Un pequeño desastre Pues listo Ya tengo la ducha apañada A mí me gusta siempre dejar la cortina echada Porque me parece que se ve como más bonito Esto tiene mi maquillaje ya más organizado Aquí botel Aquí maquillaje y cosas del pelo Lo que os he dicho antes Lo único que he metido ha sido Un par de parillos de estos De los oídos que me sobraban Bastoncillos Y aquí la vela que tenía Las toallitas Y esto Un spray del cuerpo que no uso Y digo pues no sé Como de ambientados para el baño Me encontré esta cosita Que es de las últimas navidades Que estuve en España Que me tocó en el roscón Supongo que lo guardaría con cariño Y lo sigo guardando con cariño No me preguntéis que hacía en el cuarto de baño Yo creo que lo metería en mi bolsa de aseo O en la bolsa de las pinturas Y ha estado rondando por aquí Y bueno lo voy a poner en la habitación En mi joyerito Porque me hace Me recuerda a mis abuelos Y a mis padres Esta parte de aquí Se me ha quedado bastante organizada Qué gustazo Aquí las bolsas de aseo Aquí cositas Lo de limpiar Y aquí toallitas Y gel de baño Nada que ver con cómo estaban antes Está muchísimo más organizado Me queda ahora aspirar y fregar el suelo Que eso es algo que ya voy a hacer En todo el piso Quiero poner una lavadora Y lavar a mano Las bolsitas que he comprado Que os he dicho Para lo que pedí por Amazon En el blog anterior Iba a grabar parte por parte Lo que tengo en el baño Pero creo que entonces Se va a quedar este vídeo muy largo Decidme en los comentarios Si os interesa Lo tenéis la semana que viene Así no pasa tanto tiempo Pero bueno Al menos os he enseñado El antes y el después Que es como el gusto De que estaba súper sucio Súper desordenado Y ahora se ha quedado hecho un gusto Es que estoy deseando Terminar de todo Para el gusto de ducharte Cuando la ducha Y todo el baño Está súper limpido Porque encima voy a poner Todavía limpia y todo Que gustazo Voy a terminar Con la faena que me queda Y ya está Son las 7 de la tarde Y hace un rato Bueno que no grabo Terminé de limpiar en casa Pues eso Los suelos Y no sé cuánto Y ya está todo Sparkling Todo súper fresh Como dicen aquí Estoy súper contenta Porque he hecho Todo lo que quería hacer Y no sólo eso Sino que Bueno lo único que no he hecho Ha sido la lavadora No voy a mentir Pero bueno las puedo hacer mañana Y si las ponemos ahora Luego ya Secadora O tender Y ya se nos junta Con la hora de la pizza No tiene que ser Una hora de pizza Y lavadora El caso No me lío He estado editando hasta ahora Todo lo que he grabado esta mañana Vamos a bajar a Gigi A darle una vuelta a la manzana Que haga su pipí A que le dé algo de aire Y de paso también nos da a nosotros Y en cuanto subamos Nos ponemos con nuestras pizzas Yo tengo ya hambre ¿Y tú no? De que nos hemos merendado O sea es que literal Yo no he parado Porque quería editar este vídeo Y sí o sí Cabezón Mirad aquí están Las dos masas de pizza Porque hice una Pero luego las separé en dos Que la receta que seguimos Da para dos pizzas Yo creo que bastante grandes Pero bueno es viernes Así que Las hacemos súper finitas Que está buenísima Y la masa es de espelta Si queréis la receta Está en los vídeos anteriores También un título Que es Cómo hacer masa de pizza de espelta Y ahora Paula va a extender Este es el tamaño De las dos pizzas Que salen Ocupan todo el horno Fijaos si son grandes El momento más deseado De la semana Y sobre todo Del día de hoy Mirad que buena pinta tiene Ha tostado bastante Esta A otra no tanto Muy buena pinta A ver Voy a hacer el cambio Voy a aprovechar Para cerrar el vídeo aquí Porque vamos a ver algo En Netflix Y también vamos a comernos La pizza Y de ahí ya iremos Directas a la cama Mirad aquí viene Gigi A decir también Buenas noches Que hoy vino la primera A decir buenos días Mirad cómo se queda Se queda de pie Espero que os haya gustado La organización del baño Si es así Dadme un super like Si os ha gustado este vídeo Y si queréis que grabe El de que tengo en mi baño Y os enseñe el maquillaje Los productos del pelo Los productos de la cara Todo uno por uno Me lo decís en los comentarios Y yo a sus órdenes No olvidéis de suscribiros al canal Y también de compartir este vídeo Con quien penséis Que pueda entretenerle la cuarentena Porque muchos me estáis escribiendo Que os está ayudando A al menos a pasar un ratillo más Pues eso Despistados De todo lo que está pasando Y nada más Yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao